Nos preparamos para un partido que promete, los hinchas le van a poner todo. Con la ciudad de Madrid engalanada en un día maravilloso, perfecto para la disputa de un partido de fútbol, les damos la bienvenida desde Chamartín, en el estadio Santiago Bernabéu. Al micrófono estaremos un servidor, Fernando Palomo, y el legendario Mario Kempe, 5 de la Argentina y del mundo. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Real Madrid contra el Manchester City. Señores, todo es alegría el día de hoy, han ganado el primer partido y parece que hubieran ganado el campeonato. No, yo creo que tienen que tener tranquilidad. Van, sí, vienen caminados para el título, pero todavía, esto recién empieza. Ahí está Carvajal, ahí va el centro del área, pero termina de manera segura en las manos del artiro. Ahí la juega Benicius. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. Ahora es del militao. Peluta para Schoemeni. Aquí se viene Schoemeni. Alón para Benicius Jr. Benicius Jr. Pero qué bien metió esa pelota atrás. ¡Goloso! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará jamás. Fijate en la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase, como comenzando la definición de la jugada. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol. ¡Este puede ser un espote! ¡Se queda bien con la pelota! Farlan Mendy. Tiene de nuevo la posesión. Rodri. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jeque, no? ¿Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero? ¡El disparo! ¡Ha sido sensacional esta tajada! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. ¡Y ahora a ver qué hace! ¡Hay oportunidad! ¡Y lo hace! ¡Gol! ¡Y con el arco libre, una fase! Bueno, fue un contraataque para... ¡El médico no te quedó! ¡Hasta la próxima!